Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero LPG, conozca a continuación las noticias más importantes de este 18 de enero. Luego de ser desaforado por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa, la mañana de este 18 de enero se llevó a cabo la audiencia inicial en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano. Los delitos por los que se le acusa a Quijano son agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por presuntamente haber negociado con pandillas para obtener apoyo durante las elecciones de 2014. Fiscalía dice que cuenta con las pruebas suficientes para continuar con el proceso. Por su parte, la defensa del parlamentario expuso que dichas pruebas no son suficientes para demostrar la culpabilidad de su cliente y aseguró que trataría de exponer que el desafuero de Quijano solo le compete al Parlacen. Como preocupante, describió el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes, César Castro, el caso de los hackeos en las cuentas de WhatsApp de periodistas salvadoreños tras confirmarse el espionaje por medio de Pegasus a comunicadores y activistas. Además, dijo que no son ingenuos, refiriéndose que están conscientes de que probablemente la Fiscalía no haga nada ante la denuncia que interpusieron en la institución. Castro aseguró que la Apes lleva una bitácora de todo esto que incluye los mensajes que han sido enviados a las cuentas y otros detalles. Además, aseguró que se están realizando investigaciones fuera de El Salvador y que hay voluntad de organizaciones internacionales para dar con los responsables de esta vulneración a la libertad de prensa. En medio del aumento de casos de COVID-19 en El Salvador, cientos de salvadoreños se hicieron presentes a la Plaza Morazán, en el Centro Histórico de San Salvador, para realizarse la prueba que determine si son portadores del virus. Son cuatro cabinas móviles las que el Ministerio de Salud instaló en dicho lugar para realizar mil pruebas PCR a las personas interesadas, las cuales tuvieron que hacer largas filas en el lugar desde temprano por la mañana. En la Plaza Divino Salvador del Mundo se realizaron también pruebas esta semana y las personas tuvieron que esperar por varias horas para someterse al test. Por su parte, médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social alertaron de un incremento de consultas sospechosas de COVID-19 y expresaron su preocupación de que esta situación desborde los hospitales del país. La Alameda Roosevelt, desde la intersección de la 5ª Avenida Norte hasta El Salvador del Mundo, el tramo del Boulevard Constitución desde la 1ª Calle Poniente, el Paseo General Escalón desde la 6ª Avenida Norte y el sector de la Alameda Manuel Enrique Araujo desde la Avenida Olímpica, son las vías que permanecerán cerradas por los preparativos de la beatificación de Rutilio Grande. La actividad religiosa será el sábado 22 de enero a partir de las 5 de la tarde, por lo que las calles serán cerradas desde las 9 de la noche del viernes 21 y se volverán a habilitar la madrugada del domingo. La homilía y ceremonia de beatificación estará a cargo del Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien fue designado por el Papa Francisco para ello. Que bueno que se haya informado con nosotros, nos esperamos mañana con más información.